Hola, amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Médica y el Médico, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la gran labor de los profesionales de la salud que están al frente de la batalla contra la actual pandemia por el COVID-19. Expresó también su gratitud por el compromiso, esfuerzo y humanismo en la noble labor de salvar vidas frente a este virus y otras enfermedades, aprovechando la oportunidad para declarar a través de un decreto presidencial que el día 23 de octubre será dedicado oficialmente para reconocer al personal médico y agradecer lo que hacen por todas y todos los mexicanos con su labor en pro de la salud. Recordemos que desde el inicio de la administración del presidente López Obrador se han incentivado las acciones para mejorar en cuanto a infraestructura, insumos y personal se refiere al sector salud en toda la república, especialmente en la zona sur del país que había sido severamente abandonada por los anteriores gobiernos que intentaron sin éxito privatizar este sector. Gracias a la administración del gobierno de la cuarta transformación se logró la construcción y rehabilitación de clínicas y hospitales. Conjuntamente se contrató a más de 50 mil trabajadores de la salud gracias al especial énfasis en el proceso de formación y capacitación de miles de médicos generales para atender la actual pandemia. El presidente anunció que se duplicarán las becas para la formación de médicos especialistas beneficiando en un hecho histórico la educación de más de 30 mil doctores que podrán instruirse en instituciones educativas nacionales e incluso extranjeras a fin de lograr que México cuente con las capacidades esenciales para brindar una atención digna y de calidad a los ciudadanos para que la salud sea un derecho real y nunca más un privilegio. Por lo pronto los invito a seguir respetando las medidas de sana distancia e higiene para evitar contagios y lograr que la contingencia pase pronto. Y que viva México, viva Oaxaca y que viva la cuarta transformación.